El día madrugada ya del domingo, una vez finalizado el evento bailable que se organiza en el club, ya se habían retirado todas las personas, todo el personal que trabaja en el club. Nos encontramos con el encargado de la cantina, el señor Miseli, y de repente aparece una persona con ropa deportiva, encapuchada, al cual se retira la capucha y me tira un golpe, al cual alcanzo a esquivarlo, me roza la frente y quiere intentar seguir agrediéndome. De hecho, interviene el señor Miseli, separándonos, lo que le cuesta un montón, porque está sacada fuera de sí esa persona, y comienza a emitir todo tipo de epítetos, agresiones verbales y amenazas hacia mi persona, diciéndome que me va a matar, que es donde me encuentre en la calle, que no solo me cuide en la asamblea del 18, sino que me cuide durante la semana porque donde me encuentre me va a destrozar. Vuelve a reiterar que tiene balas y que me va a meter un tiro, y, bueno, viéndose de esta manera, opté por hacer la denuncia correspondiente. Y, bueno, no solo eso, sino que emite epítetos también irreproducibles hacia una mujer que se encuentra trabajando, que es la cajera en la cantina, pero a su vez es el día de semana la secretaria del club. En el cual yo le digo que él, todo esto, volvemos un poquito para atrás, viene a colación de que se lo retira del baile, porque él hostia y acosa a esta chica, sacándole fotos, haciéndole comentarios bajo voz. Entonces, por eso el personal de seguridad del fordín lo retira. Lo retira de muy buenas maneras, sin tener ningún acto de violencia, ni hacerlo por la fuerza, lo habla, lo retira, y este señor vuelve, se cambia de ropa, porque vive cerca de las instalaciones, y vuelve para cometer este atropello. ¿Este tipo de ataque, entonces, tiene que ver con que ustedes lo sacaron de la fiesta que se lleva a cabo en el fordín? Digo, ¿no tiene nada que ver con las elecciones que se van a llevar a cabo, con la reunión que van a tener en los próximos días? A ver, no tiene que ver el hecho en sí. Sí, pertenece a la lista opositora, pero bueno, la raíz es ese ataque. Es más, me lo echa en cara, me dice que soy un traidor porque lo hice sacar, porque lo hice el personal, como en todos lados bailables, se cachea a la entrada toda persona que entra, se revisa, y él ya comenzó ofendido de esa manera, cuando ingresó, el personal de seguridad lo cacheó, dice que él no tiene por qué ser cacheado, porque, bueno, ahí todo el mundo, nadie tiene, como que dice, coronita dentro de la institución, porque nosotros cuidamos que haya dentro un orden que no se moleste a la gente. Y más, en este momento, en ese caso que molestó a una mujer, la mujer es protegida dentro de la institución. Con la denuncia ya, digo, ¿la justicia tomó algún tipo de determinación? Mirá, yo la denuncia ya la hice el día de ayer, no sé qué habrá sucedido, no me han notificado nada, así que por el momento estamos, estoy a la espera de alguna novedad, nada más. ¿Cómo está viviendo estas horas, digo, ante esta amenaza posible de un ataque nuevamente? Mirá, a ver, este tipo de ataques así, violencias, se vienen dando hace un tiempo atrás, son reiterados, si bien no de hecho de golpes, sino hostigamiento de forma verbal, no sólo así a mí en una o dos ocasiones, sino otros dirigentes han sufrido, como la secretaria misma ha sufrido dentro del club, el hostigamiento, y bueno, se ha tenido que aguantar muchas cosas. Bueno, pero esperamos que no pase a mayo.